Los hospitales están como están porque el gobierno no accede al llamado que se hace. En demanda de incentivos del Servicio Nacional de Salud, CENASA, paralizaron las labores las enfermeras en el Hospital Regional Taiwán de esta ciudad de Asua. Estamos exigiendo los incentivos de CENASA del año 2017. Queremos fecha fija ya que nos han puesto cuatro fechas. Es lamentable el caso de que los pacientes sean que paguen. Pero usted sabe que aquí en este país, si no es a base de lucha, no se puede conseguir nada. Asimismo, varias personas que se encontraban en el centro de salud buscando el servicio que brinda el hospital, apoyaron el paro. Esto está, mira que mejor que cerrarlo. Mira, la enfermera está haciendo su huelga con sus razones. No hay hilo, no hay guantes, no hay gasa. El ascensor, nosotros ya bajaron un señor cargado, operado, dime. Bueno, yo lo veo bien porque si ellas no trabajan sin CENASA, que no trabajen sin CENASA, que le den su cuarto de CENASA. Las enfermeras denunciaron además que hay alrededor de 10 trabajadoras que no están nombradas y por tanto no son beneficiadas del Seguro de Riesgos Laborales. Desde Asua, República Dominicana, Juan Luis Vargas, Noticias Telemicro.